oye hola mi gente linda de youtube por aquí mantipozca traiendo otra bioreacción más que no te puedes perder esta del bien muy dura red se llama de la vengo por aquí otra vez para que tú sabes para que debatir un tema es que hola como está la cosa nada sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale like comenta comparte es gratis y nada vamos a la vibración que viene muy dura porque el bianto saca que saca algo eso de su palo así que nada vamos directo al gran suscríbete dale like y comenta esta es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia una película y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos la vida es como un árbol que se deshoja yo traigo la verdad yo te voy a meter una paradójica muy dura verdad traigo la pastilla roja tú decides cuanto más la humanidad es un árbol que se deshoja yo soy un buscador de la verdad que al vacío se arroja esclavo en esta realidad traigo píldora roca esclavo de mi libertad maldita paradoca en un sistema que aprieta busco elevación hallando grietas entre el tiempo y el espacio la oveja que se arriesga que el lobo se la devore antes que su piel sirva de abrigo a los pastores dice yo soy la oveja que se arriesga a dar lobo antes que los pastores vengan y usen mi piel no como como tapete o como abrigo esto lo analítico crack del kpop crítico magnífico ya sé esto lo que me gusta a mí de debí el pit crack sube este pacto con el tic tacto ya va a vivir dura 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 verdad crítico práctico estilo analítico crack del kpop crítico magnífico más y fico el carco lírico factor incorrectamente político espían típico como en instagram la foto de un gran culo con un versículo como en instagram la foto de un gran culo con un versículo bíblico en la descripción círculo de presión depresión demasiada ansiedad y necesidad de atención sociedad en tensión falla no haya saciedad a su ambición y el calla la existencia ya raya en la extinción soslayan la cuestión nos callan la impaciencia estalla la advertencia estalla dada nos traga la decadencia pon atención a donde vamos donde hemos llegado que mundo creamos vamos cegados negados a ser quienes somos a manos de cirujanos mutilados mejoramiento humano no humanos mejorados desconectados aislados ensañan sin peros con sinceros campañas que empañan lo verdadero dañan cero misericordia incórdia te engaña el clero la fe mueve montañas montañas la humanidad es un árbol que se deshoja yo soy un buscador de la verdad que al vacío se arroja estaba en esta realidad traigo pildora roca esclavo de mi libertad maldita paradoca en un sistema que aprieta busco elevación hallando grietas entre el tiempo y el espacio la oveja que se arriesga que el lobo se la devore antes que su piel sirva de abrigo a los pastores orden tiránico desorden titánico sádico al borde del caos nos absorbe el pánico trágico acordes sin pavos estático y el dramático día a día diapático seres dogmáticos sinfonía de muerte en play fría y vacía despierte la raza humana la raza la ley del más fuerte masas inertes danza en masas en casa no advierte que los abraza el fin con barça filtraza su suerte psicosis mortal necrosis hipnosis total para mi mira llevo las me quedé así tan hipnotizado escuchando qué es lo que te ha dicho que se me olvidó interpretar las palabras el tipo está muy duro hay palabras que tengo que darle para atrás a todo ese segmento que vi porque la verdad que te quedas con la píldora roja te la tomaste y se quita de la venda y sal de esta realidad de esta afición que te están queriendo vender hoy en día el aquí como que está explicando todo lo que está pasando hoy en día que estamos viviendo como en una realidad que no es la que no es la realidad que no es una realidad que no es la realidad así que quítate la venda y para que veas la verdad la humanidad es un árbol que se deshoja yo soy un buscador de la verdad que al vacío se arroja esclavo en esta realidad traigo píldora roja esclavo de mi libertad maldita paradoca en un sistema que aprieta busco elevación hallando que el tiempo y el espacio que se arriesga que el lobo se la devore antes que su piel sirva de abrigo a los pastores igual que los demás naciste en cautiverio naciste en una prisión que no puedes ni saborear ni oler ni tocar una prisión para tu mente duramente muy dura muy dura muy dura esa canción de bien así que ya saben lo que tienen que hacer es suscribirse dale like comenta y te espero en el próximo vídeo dale